Entre los tres palos que recibió en esta Supercopa, incluido uno en la tanda de penales, Courtois también ha visto su mejor momento como jugador del Real Madrid, tras muchas críticas y recuerdos también a la figura, justo recuerdos a la figura de Keylor Navas. Javier Rodríguez, que vio minutos en el partido semifinal, también él sale con algo de ganancia, al menos fútbol, Mariano es otro jugador que puede salir con el recuerdo de algo importante, cariñoso el abrazo entre Casemiro y Florentino Pérez, que seguramente estarán pensando que le salió extremadamente barato haber comprado quizás uno de los mejores centrocampistas en la actualidad, sino el mejor. Y va el verde de nuevo. Ganador acá, de un puesto en el once, de un equipo candidato, después de acá, a ganar todo. Y ya veremos a ver, el dolor de cabeza va a ser para el técnico, para Sinencia, que ahora recibe la medalla, para hacer encajar a todos sus futbolistas de talento cuando los deja disponibles. La Autoridad General del Deporte de Arabia Saudita, Abduraziz Alfaisal, al lado de Luis Rubiales. Lo que comenzaba con una posibilidad china, un cuento chino, ha terminado con una fantasía. Y ahora se viene la entrega de la Supercompa de España, el campeón, undécimo trofeo, que se llamará el Real Madrid a sus metrinas, el Santiago Bernabéu hace espacio, la Supercompa es para el Real Madrid. ¡Vamos a votar el Perse! ¡Vamos a votar el país! ¡Vamos a votar el país! Y el Real Madrid jugó al campeón de la Supercompa de España en 2020. ¡Vamos a votar el país! ¡Vamos a votar el país! ¡Vamos a votar el país! porque habrá que recordar que lo han hecho también, sin aquellos que podrían haber sido parte del cartel de anuncio de la campaña. Sin Bale, Benzema, sin Hazard, los chicos de la portada, no están en este equipo que acaba de ganar. Y acaba de ganar bien. Y ganó bien con los centrocampilistas, con los chicos jóvenes brasileños, con la variedad de combinaciones que tiene Zidane, este Madrid te gana muy bien con este título en tramo decisivo de temporada. El derbi de Madrid se trasladó a orillas del Marroco y en ese desierto árabe, Zidane encontró petróleo, campeones de la Supercopa. Football Center a continuación, la seguimos ahí. ¡Gracias!